Fue una fantochada y que hubo una absoluta connivencia y que ese propietario invitó o llevó a un acuerdo con esos señores para que supuestamente ocuparan esa finca. Oiga, el dueño de una finca tiene el derecho a invitar a quien le da la gana, pero que en eso no aparezca como una ocupación que haga que se movilice las fuerzas de seguridad del Estado y se deteriore gravemente la imagen del Estado de Derecho y de España. Ese es el chiste de Lepe más malo que yo he escuchado. Así es que, a mí me parece que eso es ridículo, vamos, que un ministro diga eso, vamos, por favor, tiene que marcharse automáticamente. Dice que es que tardo mucho en denunciar, dice. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Lo que me parece que es más terrible ni que el sindicato de culpa tiene es que un ministro del Interior inste a la propiedad a que denuncie. Eso es franquismo puro y duro. Bueno, había que preguntarle al señor Rato que es Imagendá, con Bankia. Eso sí que ha tenido repercusión. ¿Y el señor Udangarín? Ese que es Imagendá, que está emparentado con la familia real. ¿Y el señor Botín? ¿Qué nombre tiene? ¿El señor Botín que tiene dinero y comprobado dinero en paraísos fiscales? ¿Qué nombre tiene?